Muchachos, buenos días, Dios me los bendiga, bendiciones para ustedes y su familia Muchachos, como les venía contando, hoy voy a empezar a contar mis historias Pero antes de eso, quiero darle gracias a Papito Dios y a ustedes por el apoyo, muchachos Y bueno, empecemos, yo sé que muchos se preguntan qué pasó después del documental Muchachos, ya después del documental yo me logré desmovilizar Pero no me desmovilicé con el cacique Nutibara, sino con el bloque Metro Porque ustedes mismos saben que en el video yo digo que no me puedo desmovilizar porque no tengo la cédula Entonces no me puedo desmovilizar con el bloque cacique Nutibara Pero al tiempito me desmovilicé con el bloque Héroes de Granada Entonces yo sí me logré desmovilizar, muchachos ¿Qué pasó después de la desmovilización? Pues el Estado y el Gobierno nos apoyó para estudiar, nos apoyó para un trabajo Nos apoyó para la alimentación, para las cosas que necesitaban nuestras familias Y seguimos en la misma rutina, en la rutina, en la rutina, estudiando, oficiosos Viendo crecer a mis hijos Después del documental llegó una paz en el barrio Entonces empezamos a meternos mucho con la comunidad A colaborarles a ellos Después de la desmovilización, muchachos Empecé a compartir más con familia Porque vuelvo y les digo, llegó una paz muy bacana Todos podían volver al barrio Nosotros podíamos ir al otro barrio con el que peleábamos Porque todos formamos la paz con el Estado, con las otras bandas Entonces a través de esa desmovilización, muchachos Nosotros tuvimos una paz un poco de tiempo totalmente muy bacana Porque ya que decíamos, muchachos Empezamos a hacer cosas que la violencia no nos dejaba ¿Cómo? Compartir más con familia Yo ya no llegaba tan tranochado a mi casa Empecé a valorar más mi familia Empecé a valorar más mi hijo El negrito que sale en el documental Salió negrito, pero bueno Él también ha sido un apoyo para mí A mí no me importa lo que diga la gente Pues con todo respeto, todo el mundo es libre de tener su opinión Pero para mí, mi negrito es mi negrito Y yo sé que la sangre que él le corre por dentro es mía A pesar de que sea de otra forma distinta Su color, su forma de pensar Pero, muchachos, nadie más que yo Sé lo que viví con la mamá de mi hijo Entonces, bueno, no desviándome mucho del tema Entonces, muchachos, después de la desmovilización Vinieron procesos de paz Vinieron oportunidades para estudiar Vinieron muchas cosas Empezamos con los niños a hacer cosas bonitas Horas sociales para el barrio Cuando salió la película, inclusive A mí me buscaron mucho los periodistas A mí me buscó mucho personas importantes Personas de buen corazón Que quisieron a través del documental Y la evidencia que nosotros expresamos En ese video impactar mucho la gente Entonces, vinieron a colaborarnos Nos regalaban muchas cosas para la gente Empezamos a tener una vida Como no tan normal Pero sí más tranquila Como la que vivíamos primero ¿Por qué? Porque ya no había tanto agite Ya no había tanto Tanto madal Si me entiendes Tanta violencia Pero, sin embargo Siempre vivíamos pensando En que Se acabó esa guerra Pero siempre Como yo digo en el video Vendrá otra Vendrá otra Y vendrá otra Y las guerras nunca se van a acabar, muchachos Yo opino que Para que tú acabes una guerra Tienes que personalmente Terminar la voz Me explico Salirte ya de todo eso Esa es la única forma De que vos vas a ganar una guerra Y puedas sobrevivir Alejarte ya de 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 las balaceras De los muchachos Si me entiendes Entonces Yo siempre lo he dicho Eh Se acabará una guerra Y vendrá otra Y otra Y otra Y otra Y yo puedo morir Puede morir la muñeca Puede morir muchas personas Pero ese no va a ser Eh Como le explicara Eso no va a ser como La razón De 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 que ya se acabe la guerra No Porque igual forma Como dice el dicho Rey muerto Rey puesto Siempre va a haber guerra Muchachos Siempre va a haber violencia Como tú acabas la guerra De tu corazón Tú Sacas la violencia De tu corazón De tu pensamiento De tu cuerpo Y vos vas a ganar Esa guerra Pero si no Te sales de todo Eso muchachos Crees lo que Siempre vas a vivir En guerra Siempre vas a tener A tu familia Eh Problemas Que porque como Sos Sos el hijo De 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 Sos Porque sos la mamá De 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 este muchacho Entonces ya los del otro barrio Pueden tocar tu familia Para ofenderte Como vos te cuidás Y vos no salís del barrio Pero tu familia Va a llevar una Una vida normal Una vida De 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 que tienen que ir a trabajar De que tienen que ir a estudiar O sea Hacer muchas cosas diferentes Que nosotros hacemos en ese tiempo Ellos también corren peligro muchachos La familia sufre mucho Como vuelvo y le digo Las mamás Las mamás Eh Prácticamente Sufren la guerra Desde que uno empieza Porque La mamá se preocupa por sus hijos La mamá se preocupa por Porque esté bien Porque no le pasa nada Entonces muchachos Después del documental Pasaron muchas cosas Muchas 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 cosas Eh Pirulito murió Pirulito lo mataron Eh Hay muchas personas Que en estos momentos Del documental De verdad Muchachos no es que les quiera decir Que están haciendo O donde andan Entonces no es que yo les quiera contar No les quiera contar Que pasó con los otros personajes Del documental Pero ustedes deben de entender Que yo también caí en cárcel También pagué siete años de prisión Entonces Eh Después del documental Hubo muchas personas Que Que se fueron Realizaron su vida En otro lado Se fueron Por otra ciudad Se fueron Por otros barrios Eh Los pocos Que quedamos en el barrio Seguimos en 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 delinquiendo En nuestros problemas Entonces muchachos Hay personas Que verdaderamente De corazón Yo no sé Donde están Y Y Espero que estén bien Y espero que estén así Como yo Luchando Borrando ese pasado Eh Queriendo ayudar Si hay muchachos Pero hay muchas personas Que verdaderamente Muchachos Yo no sé En donde se encuentran Y donde están Entonces muchachos No Y Y Como les digo Mis historias Quiero complementarlas Bastante ¿Para qué? Para que la gente Entienda Eh Eh Y esta sociedad Muchachos Que Que nosotros también Si nos dan una oportunidad De vida Si nosotros nos pueden Apoyar también mucho Nosotros podemos hacer Cosas grandes Lindas Bonitas Es como Vuelvo y les digo Eh Siempre 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 en mis videos Voy a Voy a hablar de la muñeca Pero muchachos Nunca voy a hablar mal de ella ¿Por qué? Porque ya 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 el amarillismo De la sociedad Él lo condenó Yo voy a estar Hablando siempre De él Cosas buenas Y siempre Se los voy a decir La muñeca Era una persona Inteligente Eh Guerrera Soñadora Luchadora Lástima que la había No le No le dio la oportunidad De De hacer lo que yo estoy haciendo Muchachos Pero igual forma Pa' adelante muchachos Y apóyenme mucho Que mañana les voy a estar Mandando otro videíto Bien bacano Contando más historias Y no se preocupen muchachos No se me estresen Que Que Empiecen a preguntar Que es lo que quieren saber Muchachos Pero eso sí Me gustaría que preguntaran Más que todo Lo personal mío Lo personal mío Porque Muchachos Hay muchachos Que ya en estos momentos Están muertos Y no me gustaría Como Como recordarles Ese pasado a la familia Si me entendés Ya la familia De ellos Los tiene tranquilos En sus cosas Entonces Muchachos No Lo que quieran saber De mí Y de mis historias Con mucho gusto Muchachos Les estaré aquí En mis páginas Redes sociales Las estaré enviando Listo Entonces muchachos Mucho apoyo Y mañana estaré Compartando otro video Mucho seguimiento Muchachos Mucho apoyo De verdad Que esto no es solamente Para mí Esto es para ayudar Fundaciones Ayudar niños Ayudar presas De las cárceles Muchachos Entonces necesito Mucho apoyo No solamente Se fijen En el hombre malo Que fui No muchachos Apóyeme también En este momento Que soy una persona nueva Que tengo otras ideas Tengo otros pensamientos Que ya no quiero hacer daño Antes quiero es Ayudar a la gente Lo que más pueda Pero también muchachos Depende mucho De ustedes El apoyo que me den También muchachos Porque ustedes saben Que empezar esto No es fácil Pero no imposible Y muchachos Los invito a soñar A sueñen mucho Que los sueños Son lo único Que se hacen realidad Porque si no se cumplen Ya lo soñaste Dios los bendiga Pues muchachos Y bendiciones Y mucha moral Mucho apoyo Dios los bendiga Y la buena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!